¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, yo te voy a hablar de Resident Evil Operation Raccoon City, que es un jueguito nuevo de la serie Resident Evil. Lo único que en vez de ser como los juegos anteriores, que es un juego de survival horror, que es un juego táctico de acción, puedes jugar hasta ocho personas. Tiene mucho aspecto cooperativo, tú puedes jugar con los panas tuyos y puedes jugar con tres personas en grupo o puedes jugar con ocho personas en contra. El que estamos viendo en pantalla en este momento. El que estamos viendo en este momento en pantalla viene para PlayStation 3 y Xbox 360, está haciendo para finales de este año un juego bien brutal. Además de que una cosa bien nítida que tiene, mano, es que si tú estás jugando en competitivo contra otras personas y te muerde un zombie, tú te conviendes también en un zombie y puedes atacar a las personas, te ponerte a atacar a los zombies. ¡Ay, qué chévere! Y algo totalmente diferente. Sí, mano, ahí va a comerse la gente. Bueno, definitivamente, gracias, Giga. Ya sabes lo que hay nuevo en el game, mi gente, Resident Evil. Pero vamos a pasar con Didi y con Greta. ¡Vale! ¡Ahí está Zumba, por fin!